El deporte fue noticia en 2011, aquí hechos destacados del ámbito nacional. Con el fútbol argentino cada vez más empobrecido en todos los niveles, Vélez Arfiel ha sido el mejor equipo del año tras haber obtenido el clausura 2011 y haber caído en las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana y con un equipo diezmado de figuras, alcanzó un meritorio tercer lugar en el reciente apertura 2011. En el segundo semestre, Boca ha sido el mejor de todos, tras haber cortado tres años de sequía en títulos con la coronación en la apertura 2011, con un equipo que entró en la historia por su solidez defensiva y por haberle sacado 12 puntos a Racing, su inmediato perseguidor, y también por haber recibido tan solo seis goles en 19 partidos, manteniendo un invicto de 29 encuentros. Aunque la nota destacada en el año futbolístico fue que por primera vez en 80 años de profesionalismo se jugó un torneo sin la presencia de River, el otro grande del fútbol argentino que descendió a la B nacional por primera vez en 110 años de historia millonaria. El retiro de Martín Palermo ha marcado una bisagra en el presente de Boca Juniors. Se termina así una era de un gran goleador, el quinto en la historia del fútbol argentino y el máximo artillero en la historia jeneiza, con 237 goles. Muchos de ellos con sabor a sano. En rugby los Pumas cumplieron una buena actuación en el nivel mundial de Nueva Zelanda y murieron de pie en cuartos de final, nada más ni nada menos que antes los All Blacks, por 30 a 10. El mejor equipo del rugby del planeta que más tarde ganaría el título en su propia tierra. En tenis la Copa Davis sigue siendo la gran asignatura. Argentina consiguió su cuarta final pero no pudo con España. Una verdadera potencia en polvo de ladrillo que logró su quinta ensaladera de plata en el estadio La Cartuja de Sevilla. Rafael Nadal, actual número 2 del mundo, jugó con una bestia en sus victorias ante Monaco y el Poto, transformándose en la figura excluyente de una serie que terminó 3 a 1 en favor de los locales. En materia de selección, sin dudas el mayor fracaso ha sido la Copa América. Argentina era local y tenía todo a su favor para olvidar el penoso Mundial Sudáfrica 2010 y reencontrarse con los hinchas, tal vez a través de un posible título. Con Lionel Messi, quien seguiría ganando absolutamente todo en el Barcelona como figura, el equipo argentino jamás logró una identidad de juego asociada a su historia. Y a pesar de la constelación de estrellas, el seleccionado albiceleste cayó por penales en Rosario ante Uruguay, quien más tarde se convertiría en el máximo campeón continental, obteniendo otra vez la Copa en el Monumental después de 24 años. Otra decepción, aunque en menor medida que la del fútbol, fue la derrota de las Leonas en la final de los Panamericanos frente a Estados Unidos por 4 a 2. Sorpresivamente, Argentina, último campeón del mundo en hockey sobre césped femenino, aplastó a todos sus rivales hasta la final, pero no le encontró la vuelta al partido y perdió la medalla dorada por primera vez en los últimos 7 Panamericanos. El automovilismo argentino sufrió un duro golpe con la muerte de Guido Falachi. El joven piloto de Ford, de apenas 22 años, marchaba segundo a dos vueltas del final, pero sufrió un terrible accidente en la carrera de Balcarce, al ser embestido por su amigo Mauro Yalombardo, lo que más tarde decretó el deceso del Corredor de las Flores. La muerte de Guido ha sido el triste episodio que empañó a todas las categorías del automovilismo, pero el show del TC continuó hasta el final con la consagración de Guillermo Ortelli, que logró su sexto título en la categoría alcanzando a otro grande como Juan María Traverso.